Esta es una fecha donde se siente algo muy especial para nosotros los veteranos. Este es un encuentro de emociones, un poco de tristeza. Así que, bueno, pero bien porque, bueno, estamos organizando cosas para este viernes en hora de la tarde que se va a realizar la vigilia. Y después también para el día sábado, el día tenemos dos actos. Un acto en el monumento a los caídos en la ciudad de Trelewis y el acto central que va en el monumento a los caídos en Rauzo. Eso va a ser a las 17 horas. ¿Viene alguien en particular? ¿Vienen excombatientes de otros lugares? Sí, se convocaron a los excombatientes de toda la provincia. El tema es que cada uno rindió homenaje en su ciudad. Entonces, por ahí, como en Chubu las distancias son tan largas, es medio imposible por ahí llegar. Pero, bueno, habían quedado en que igual mandaban una delegación de uno o dos veteranos como para representar a cada una de las localidades del interior de la provincia. Bueno, Jorge, en tu calidad de presidente del centro de excombatientes aquí en Trelewis, ¿cómo están actualmente? Los veteranos estamos, podemos decir que socialmente, bastante bien. Salvo algunos casos, por ahí, aislados que necesitan un poco más de atención. De eso se está encargando la coordinadora provincial. Ellos llevan esa tarea adelante, de hacer los censos, ver el estado de cada uno de los veteranos, tanto en la ciudad de Trelewis como en toda la provincia. Así que, bueno, por ese lado. Y nosotros nos dedicamos un poco más a lo que son los actos y las charlas con las escuelas. Y, bueno, seguir malvinizando cada uno de los días del año.